Tráiganme los pactos de nuestros clientes más importantes. Aquí traigo los pactos firmados por la gente del fútbol. Aquí traigo los pactos firmados por la gente del fútbol. Acá traemos los pactos firmados por la gente del gobierno. ¿Por qué son tantos? Básicamente son pedidos para que sus actos no tengan consecuencias de tal vez, pero principalmente que no tengan consecuencias a la opinión pública. Pero la opinión del pueblo se va a manifestar siempre, cada vez que haya una injusticia. Pasaportes ilegados, entregados ilegalmente. Escuchas a senadores de la oposición. ¿Cómo está la plaza? Vacía. Senador del oficialismo imputado por 22 delitos sexuales y abusos de menores. ¿Cómo está la plaza? Vacía. Salto grande, reforma educativa, ausencia del Estado, renuncia de ministros. Pero ¿cómo está la plaza? Vacía. Es que amenazaron con ir a la plaza y nunca fueron. Pero este bufete de abogados no se quedará indiferente ante la posibilidad que nos puedan sacar a este gobierno al cual defendemos. Sería terrible que quitaran a este gobierno. Pero si eso llegase a suceder, este bufete de abogados estará la talla y dará la talla. Y ahora que el azul sueldo, ¿cómo será el suelo de abogados estará el suelo de abogados estará la talla? Y ahora que el azul sueldo, ¿cómo será el suelo de abogados estará el suelo de abogados estará la talla? Y ahora que el azul sueldo, ¿cómo será el suelo de abogados estará 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 la talla? Para dar batalla cuando haya fallos. Cuando haya falla en el fierro de abogados estará el suelo de abogad. El contorario que ahorramos en cultura, si lo despiparra, pondremos en las de esas cubas. Y listos de atentos, por si un día En Alucena y Chuever, pone ciclovía Para hacer un cauterío, su cara con su río Pa' que vos dejes, poco a poquito De poner radares en la rambla de fósicos Y habrá un mediático, pacho y demente Que como en Argentina lo pondremos presidente No tendrá suerte, ni un poquito Prefiero un neón, así que andrá de ministro Vamos a la pantalla, para la pantalla Tiren todos los días a esta bocadilla En Costa Rica, ahorramos en el Mides Si se la revela, pondremos en más medios a Graciela Obvio que no estoy contento Quedaron pendientes Cerrar las empresas públicas Y todos los que lo ven Bien, entramos al puerto por ochenta años Voy a estudiarme, pero por nosotros Pachicamos el campo de educación Vamos a ir a hacer la medicación En Anteo ya no gastamos en las burras Y hablamos y con toda esa planta Le pagamos al licenciado Guarda, mira que se arma Nacho vive arma Un programa en contra por el cuadro Calma, nada nos mueve Si un medio falla Vamos y lo sacamos como a Freve Vamos a la pantalla Para dar pantalla Cuando haya horrores Iremos a buscadores En cuanto del Estado Que estaba por el cielo Si lo despilbaran Le daremos un medio sojero Calma, igual hay calma Si el papi nos acecha Habrá que juntar A toda la derecha Policía Republicana